Oye, lo que te traigo Mira, para que goces Te traigo la salsa De Puerto Rico Para que la bailes Bien sabrosito Oye, Nelson Ferreira Mira, te está cantando Para que la bailes Con tus amigos Para que la goces Con tus vecinos Yo te eres chimosa Yo te eres chimosa Yo te eres chimosa Vente a gozar Vente a gozar Llegó la salsa Aquí en el África del Sur Hay un honero carabalí Que canta mi ritmo así Vente a gozar Llegó la salsa Llegó la salsa Vente a gozar Llegó la salsa Vente a gozar Vente a gozar Llegó la salsa Vente a gozar Llegó la salsa Vente a gozar Vente a gozar Vente a gozar Llegó la salsa El hombre bueno no teme No teme, no teme, no teme Llegó la salsa Al público polo de testigo Para que baile mi vacío Llegó la salsa Y si no regreso pronto Mi negrito hace bajo Llegó la salsa Vente a gozar Vente a gozar Vente a gozar Vente a gozar